Es tan importante alimentar la mente como el cuerpo, pero hay que vigilar con los alimentos que se toman, ya que algunos pueden aportar más energía que otros. Desde luego, hoy queremos que Eulalia Vidal, la experta en nutrición del programa, nos resuelva una duda. Considerando que una de las principales fuentes de energía para el cuerpo son los carbohidratos, ¿qué es mejor, les planteamos? ¿Optenerlos de la pasta o del arroz? Pues vamos a ver qué nos tiene que decir Eulalia con respecto al arroz y a la pasta. ¿Qué tal, Eulalia? Bienvenida. ¿Cómo andas? Muy bien, gracias. Estupendo. Bueno, seguro que a esta pregunta, yo sé que nos vas a decir, como experta en nutrición que eres, bueno, Juanjo, lo importante es comer un poco de todo, pero claro, si yo te digo Eulalia, yo no me gusta nada el arroz, nada de nada, ¿qué hacemos? Pues puedes tomar pasta. ¿Solamente? Claro, es decir, lo que el cuerpo necesita es un carbohidrato, una fuente de energía, entonces los alimentos que aportan esta propiedad no solo es el arroz, es arroz, pasta, tenemos el pan, legumbre, entonces una persona que no tome arroz puede estar totalmente bien provisto de carbohidratos a través de otros alimentos, como es la pasta. Bueno, pues nada, vamos a ver un reportaje y enseguida continuamos con las dudas. En esta época del año los arrozales están inundados y el arroz ya está sembrado. En verano mostrarán un verdor exuberante. En septiembre llegará la cosecha y el procesado que empieza con el secado del arroz. Antiguamente lo extendían y lo exponían al sol, hoy en día son las máquinas las que acaban de secarlo. El primer proceso que hacemos es este, que es sacar la piel, se saca la piel del grano de arroz natural y entonces el siguiente paso vemos el arroz que normalmente lo llamamos arroz integral, que es el color natural del arroz con todas sus vitaminas y proteínas. Lo que pasa es que es un arroz que cuesta mucho más de cocer, estamos hablando de prácticamente unos 40 minutos y es un arroz que cuesta un poco más de masticar. En cambio el arroz normal, el arroz blanco, como ya se le ha sacado muchas, se ha pulido, se ha refinado, se han hecho otros procesos, pues la cocción es mucho más fácil. La comunidad valenciana es la gran consumidora de arroz, pero apenas produce el 16%. Los grandes productores son los andaluces y los extremeños. España es el segundo productor europeo de arroz, después de Italia el país de la pasta. Bueno, pues ahora Eulalia hablando en serio, me gusta el arroz y me gusta la pasta, ¿cuál es mejor de las dos? A ver, en cuanto a carbohidratos la diferencia es muy poquita, es muy poquita, podemos hablar de 5 gramos de diferencia, eso es nada, esto es muy poquito. Lo que pasa es que entre pasta y arroz hay pequeñas diferencias, pero muy pequeñas. Si hablamos por ejemplo de proteína, que esto es una de las preguntas que se hace, la pasta lleva un poquito más de proteína que el arroz, pero un poquito es 2 gramos, es decir, no es motivo suficiente para decir, pues ostras, tengo que tomar pasta y no arroz. No, la proteína la obtenemos de otros alimentos, por lo cual no es necesario tener la duda en que si pasta o arroz. En cuanto a carbohidratos, es cierto que tiene un poquito más de carbohidratos el arroz que la pasta, pero también muy poquito. Entonces, si uno, estamos hablando de una diferencia de 2 o 3 gramos, tampoco esto es suficiente. Y en cuanto a grasas, ninguno de los dos productos tiene grasa, lo cual los dos productos son similares. Una persona podría comer solo arroz, como hacen los países asiáticos, o comer solo pasta, y realmente no haría carencias a nivel nutricional en cuanto a proteínas, carbohidratos, no habría ningún problema. ¿Y en cuanto a vitaminas y a minerales, son las mismas? Claro, las mismas, aquí varía un poquito. Lo que sí que te puedo decir es que las vitaminas que lleva el arroz, también las lleva la pasta. Es decir, no hay ninguna vitamina que esté en un alimento y que en la otra no esté. Lo que pasa que, por ejemplo, la pasta lleva un poquito más de calcio, de hierro, de magnesio, pero claro, te pongo un ejemplo, ¿no? El calcio, la diferencia son entre 6 y 7 miligramos de calcio. ¿Qué pasa con esto? Que si tenemos en cuenta que un vaso de leche lleva 320 miligramos, es decir, no vamos a hacer un déficit de calcio por dejar de comer uno de estos dos alimentos. Entonces, en vitaminas varía un poquito lo que es la proporción, pero las vitaminas que están en el arroz están en la pasta. Siempre que hablemos de alimentos refinados, porque después hay los alimentos integrales, que esto ya varía un poco. Pero el arroz y la pasta, que es lo que más comúnmente la gente come, ¿no?, que es el refinado, llevan muy parecido. La única diferencia está en esto. Puede llevar un poquito más de calcio, selenio, magnesio, hierro, la pasta que la vas. Bueno, ahora que sacas el tema del integral, encontramos también arroces integrales, pasta integral. ¿Qué diferencias vamos a encontrar entre lo que hablabas tú, ¿no? Refinadas, la salida refinada. Aquí sí que realmente es importante remarcar que tendríamos que volver a consumir estos alimentos no refinados, integrales. Porque la parte integral quiere decir que no se ha sacado esta cutícula, esta pequeña película que recubre el cereal. Aquí sí que hay mucha fibra, hay muchos minerales, hay muchas vitaminas. Y en el momento que sacamos esta pequeña película del cereal, este cereal se queda pobre en vitaminas y minerales. Entonces, aquí sí que hay mucha diferencia y realmente el cereal, tanto el arroz como la pasta, si es integral, es mucho más rico en vitaminas, minerales y fibra que lo es si es refinado. En este caso, sí. Y con respecto a las personas que no pueden tomar gluten, Eulalia, ¿pueden tomar pasta, claro, relativa? Bueno, hay pasta sin gluten, pero una persona que suelo tomar arroz no tendría ningún problema. ¿Por qué? Mira, en carbohidratos estaría cubierta. En proteínas no hay ningún problema porque la proteína tampoco la obtenemos de estos alimentos. La obtenemos del pescado, de la carne, de los huevos, del queso. Las grasas tampoco las obtenemos de estos productos. Lo cual podría tomar arroz y no ocurriría absolutamente nada. No es necesario que tome la pasta. Claro, pero para los diabéticos siempre se ha dicho, Eulalia, que es mejor el arroz que la pasta, ¿no? Esto se dice porque, a ver, los diabéticos funcionan en que los alimentos, según el índice glicémico. ¿Qué quiere decir esto? Que hay alimentos que el azúcar que contiene este alimento se absorbe muy rápidamente y hay alimentos que se absorben muy lentamente. El arroz y la pasta son dos alimentos que la glucosa que contienen se absorbe muy despacio. Y entre arroz y pasta hay muy poquita diferencia, lo cual no hay ningún motivo por decir al diabético, tome pasta y no arroz, o al revés. Lo que sí que el diabético es muy importante es que tome los cereales integrales, es decir, el arroz integral y la pasta integral. Porque la fibra que contienen estos cereales lo que va a hacer es enlentecer aún mucho más la entrada de esta glucosa en sangre. Lo cual para un diabético esto es buenísimo porque lo que hace es que el azúcar va entrando poquito a poquito en sangre. Entonces es mucho mejor tomar arroz o pasta integral porque el índice glicémico es mucho más bajo que tomar arroz o pasta refinada que el índice glicémico es un poquito más alto. Entonces para ellos sí que hay diferencia. Eulalia, en el mercado ahora tenemos una gran variedad de pastas enriquecidas con verduras, enriquecidas con huevo, enriquecidas con espinacas, con todo tipo. Este tipo de pastas realmente nos aportan lo que la verdura de por sí. No, no. Mira, piensa una cosa, que hay pastas que lo que le añaden son colorantes, color naranja como la zanahoria, color verde como las verduras. Entonces aquí solo es colorante. Hay otras pastas, y eso es cierto, que se les añade fibra de estos vegetales. Entonces sí que llevan un poquito más de fibra, pero esto no porque tomes una pasta de zanahoria, ¿no? Una tiene que dejar de tomar zanahorias, porque la relación no tiene nada que ver. Lleva un poquito más de fibra y solamente esto. Después hay las pastas con huevo. Esto no equivale a una tortilla, ¿no? Ni a un plato de proteína, lo cual sí que se enriquecen un poquito más, ¿no? Con fibra o con proteína, pero evidentemente no porque tomes una pasta que está rellena, ¿no? De carne, esto realmente tienes que dejar de comer tu trozo de pescado o de carne, no. Desde luego. Pues muchísimas gracias por estos consejos, Euralia. Gracias a vosotros. Te esperamos la semana que viene. Muy bien.